Hola, buen día Eduardo, buen día a todos los que están ahí en la radio y a quienes están escuchando. Bueno Mayra, seguramente vienen siguiendo con atención este juicio que inició la semana pasada por el crimen de Fernando Aesosa. Ya estamos prontos a cumplir tres años precisamente de ese brutal asesinato. ¿Qué análisis hacen de lo que fue la primera semana? Sí, bueno, desde Andes al tener varios equipos temáticos que tratan distintos temas vinculados a los derechos humanos, venimos analizando ese caso, que toca o tiene distintas matrices de análisis que son necesarias para pensar, bueno, que no se repitan situaciones similares o la prevención de casos tan dolorosos y trágicos como estos. Y, bueno, el caso de Fernando, en él confluyen varias matrices de análisis, como ser la machista, racial, de clase. Es un homicidio que se da en el que necesariamente se tiene que analizar la matriz, como te digo, racista, sobre todo, y machista. Se da una socialización en grupo de los acusados, de los rugbyers, que tienen que ver con las lógicas patriarcales de las masculinidades hegemónicas, que, bueno, no es casual, no es casual tampoco al mundo del rugby que un poco sostiene estas lógicas patriarcales. Y, bueno, es necesario pensarlo desde ese lugar para tratar de llegar a políticas públicas que prevengan que algo así vuelva a suceder. Por otro lado, también, la cuestión racista, muy presente, sin duda se trata, sabemos, por lo que trascendió de los hechos, y lo que trascendió de lo que se lleva adelante del juicio hasta ahora, que durante el homicidio se le dirigieron a Fernando en palabras o dichos racistas, bueno, no es lo mismo, o no hubiese sido lo mismo si la víctima claramente no hubiese tenido color marrón, color marrón, hay una cuestión ahí de racismo estructural, de clase, de clasismo, bueno, todos esos análisis venimos haciendo, bueno, es un caso en el que confluye todo esto, y que dispara también otros debates acerca de la prevención o las medidas de seguridad preventivas, quienes están a cargo de la seguridad en los boliches también, la cuestión de la seguridad privada. Bueno, después también, que se pone siempre en casos así, en los que quienes están acusados son jóvenes, adolescentes o jóvenes en ese caso, bueno, eso también dispara todo un debate acerca de la juventud, la adolescencia, como victimarios, y la cuestión de la pretensión punitivista también de la sociedad. Sí, Mayra, bueno, obviamente que este componente racial que estabas mencionando, que también fue mencionado por distintos sectores que siguen con atención a este juicio, de hecho, Fernando Burlando la semana pasada habló, ¿no?, de ese componente racial en la muerte, en el crimen de Fernando Baez Sosa, inclusive se pidió en algún momento que se incorpore eso a la carátula, ¿no? Sí, 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 se pidió que se configure como homicidio agravado por odio racial, que es uno de los agravantes presentes en el Código Penal, si bien no se pudo configurar ese tipo de delito, ese agravante, bueno, finalmente quedó como homicidio agravado por alevosía y por premeditación, pero sin duda, aunque no esté en la carátula y aunque no esté configurado concretamente el tipo de agravante, sin duda hay un componente racial, hay un componente racial, como le digo, de racismo estructural y de clases también, que está muy vinculado por lo general a estos delitos en los que el racial está incluido. Y es necesario que se lo piense desde ese lugar para pensar políticas de prevención también, que se lo nombren desde ese lugar. Ahora, este tipo de situaciones violentas, Mayra, en donde la discriminación está presente, ¿en nuestro país son casos aislados o se ve en los últimos tiempos cada vez más este tipo de situaciones? Bueno, no, en realidad no son casos aislados y no son casos aislados tampoco en relación a la gente, al grupo social acusado de llevar adelante el delito, porque tiene que ver con las lógicas sociales patriarcales o machistas del rugby también. Entonces, a raíz de la situación lamentable del homicidio de Fernando, salieron a la luz un montón de casos similares en la costa y en otros boliches y en situación de noche, de grupos que en masa se potencian y tratan de demostrar su virilidad o la pertenencia a estos grupos, a estas masculinidades hegemónicas a través de la violencia. Porque, bueno, todos sabemos que no fue una pelea, fue un ataque en grupo para demostrarse entre sí la pertenencia a ese grupo. Entonces, ese análisis también es necesario. Lamentablemente no, no son casos aislados, por eso es fundamental pensar, seguir pensando en políticas de seguridad que prevengan. La sanción ahora la determinará la justicia para los acusados, pero, bueno, sabemos que eso no va a devolverle la vida a Fernando y hay que pensar otras estrategias, hay que pensar estrategias para prevenir que haya nuevos Fernandos o cualquier persona a la que pueda sucederle algo similar. ¿Qué expectativas tienen respecto a la condena a los Rackviers en este juicio? Bueno, nuestras expectativas, nosotros como Organización de Derechos Humanos, por ahí no nos sumamos al pedido de perpetua en sí, porque entendemos las condiciones de privación de libertad y la crisis carcelaria en todo el país. Sí, por supuesto que la justicia actúe como debe ser y se determine la responsabilidad de todos y cada uno de los ocho acusados y por ende que reciban y cumplan la pena que corresponde sin privilegios y sin excepciones, eso seguramente. Perfecto. Bueno, Mayra, te agradecemos enormemente esta comunicación telefónica con LB12 y que tengas un buen día. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Hoy estábamos hablando con Mayra Belén Latina Luna, integrante del equipo de seguridad de Andes respecto a este juicio que ya va a comenzar, hoy comienza la segunda semana, respecto al crimen de Fernando Baez Sosa.